ViaCam, agencia de viajes autorizada por MagniCharte, manejamos plan MagniAhorro 200 por mes. Contamos con dos sucursales en Cadereyta y Lindavista, Guadalupe, Nuevo León. Cotiza en línea en www.viacam.com.mx o búscanos en Facebook como Viacam Cadereyta. Solicita tu cotización a cualquier destino sin compromiso. Ya contamos con tarifas del 2018. El sábado 18, alrededor de las 7 de la tarde, dos sujetos perpetraron un asalto a una carnicería ubicada en el primer sector de la colonia López Mateos, que finalizó a balazos en el cual el propietario del negocio terminó herido de gravedad, siendo trasladado en auto particular al hospital de Pemex en donde fue reportado como grave e ingresado al área de cirugía. Como muestra el video, estos dos delincuentes llegaron en una motocicleta de cindraje inferior portando casco al conductor de la unidad motorizada mientras que el acompañante solo portaba sudadera en color blanco y una cachucha. Al entrar los dos sujetos, el de la sudadera blanca saca una pistola tipo escuadra amagando la cajera, otra empleada y una menor como se aprecia en el video. Mientras que el segundo sujeto que nunca se quita el casco está en el primer pasillo de dispensarios de la tienda pendiente de los clientes que entran así como de la puerta portando un arma larga. El sujeto de la sudadera en color blanco persigue a una dama a la cual aterrorizada ingresa a una bodega en donde se topa con el dueño de la camicia de tienda, iniciando ahí un forcejeo en donde se accionan las armas de los delincuentes, impactando en tres ocasiones al dueño del negocio. Al registrarse esto, los dos delincuentes salen de inmediato del lugar abordando la motocicleta con rumbo desconocido. Según autoridades, estos dos sujetos tienen la misma complexión, mismas armas y método de asaltar que los que hace semanas atracaron las oficinas brindadas de las rutas de Cadereyta-Jiménez. Hasta el momento, el señor Rubén ya salió afortunadamente de cuidados intensivos y gracias a Dios ya está estable en un cuarto de un hospital de Monterrey, siendo atendido por médicos especialistas y que favorablemente se está recuperando. Y recuerda, mantente informado en Video Noticias en Línea.